El Dómino El Dómino El Dómino El Dómino El Dómino La base naval La base naval de Guantánamo es ocupada por los Yankees. ¿Por qué? Por los Yankees de Estados Unidos. Se nos ha robado un pedazo de nuestro territorio. Es como que alguien esté en el patio de tu casa quitándote un pedazo ilegalmente. Guantánamo no es la base. Guantánamero, Guajiro, Guantánamero. Guantánamero, Guajiro, Guantánamero. Guantánamero, Guajiro, Guantánamero. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Sea usted bienvenido a Juntos, el mayor informativo de la radio caimanerense. Bienvenido a esta frecuencia 104.3 de la FM de Cuba, La Frecuencia Miga, que sale al aire por Radio Bahía. Acompáñenos. Mi proyecto se llama El territorio ocupado ilegalmente por la base naval norteamericana. Bueno, esto se realizó en el concurso historiadores de mi localidad, que se realizó en nuestro municipio Caimanera, que obtuve primer lugar a nivel municipal. Bueno, esta historia comienza en el verano de 1898, en el momento en que la Marina de Guerra norteamericana, cumpliendo las indicaciones del Pentágono, toma el seno marino y establece una base naval de operación. Esta base se oficializa en 1903. Se oficializa mediante la enmienda PLA. Uno de los artículos de esa enmienda, que se obligó a añadir a la primera constitución cubana, decía que Cuba debía arrendar a los Estados Unidos terrenos donde dispusiera para la instalación de bases navales y carboneras. Si no se incorporaban los artículos dictados por el gobierno estadounidense, no se retirarían entonces las tropas norteamericanas que ocupaban el país. Entonces, la base naval tiene un surgimiento sucio, deshonesto, desde su raíz. Y fue un acto de imposición. Sin duda, la base naval de Guantánamo era uno de los sitios más estratégicos de la Marina norteamericana. Por eso la escogen. La base está en el mismo centro del Mar Calibé. Tiene un calado y una anchura considerable para tener a la vez varias flotas de guerra. La base naval de Guantánamo era uno de los sitios más estratégicos de la Marina norteamericana. La base naval de Guantánamo era uno de los sitios más estratégicos de la Marina norteamericana. En Caimanera comienza a crecer y comienza a formarse como pueblo y a desarrollarse demográficamente después de la instauración de la base naval. La base naval norteamericana necesitaba y siempre necesitó mucha mano de obra barata. Es verdad que trajo un poco de bonanza económica y es verdad que se abrieron fuentes de empleo y que miles de guantanameros y caimanerenses también tenían su trabajo en territorio de la base naval. Y aquí esto era una hilera de lanchas que iban y venían por llevar a los trabajadores que llegó a haber ahí en un momento determinado, digamos en el periodo 39-41, a partir de los avatares de la Segunda Guerra Mundial, aquí llegó a haber de 10.000 hasta 15.000. Y quizás la cifra sea mayor de inmigrantes que venían aquí, hasta los corredores se dormían, alquilaban los corredores, buscando trabajo en ese enclave militar. Para los niños había una sola escuela que pasó muchas vicisitudes, hasta desalojo. Las únicas calles asfaltadas eran las de la zona de prostitución que servían de recreación a los marines cuando estaban de franco. Pero el resto seguía siendo un lodazal, seguían siendo las casitas de cartón y de pedacitos de lo que se encontraran, seguían siendo analfabetos los hijos de caimanera, aún cuando pasaban un poco menos de hambre que personas de otros lugares, porque tenían esa fuente de empleo cercana. Entonces, eso nos da una idea, o no nos da una idea, nos reafirma lo que sabemos, no solo de pan vive el hombre. A partir del triunfo de la revolución en enero de 1959, y también como parte de las provocaciones, de las agresiones que sufre la sociedad guantanamera, la sociedad cubana, proveniente de la base naval, se empiezan a adoptar algunas medidas severas por parte de las autoridades norteamericanas. Empiezan los despidos masivos, fueron despedidos miles de trabajadores, y se quedan algunos cientos de trabajadores finalmente, ya en 1970. Es decir, esa propia política agresiva norteamericana conlleva que sean despedidos una buena parte de los trabajadores. Quedan unos cientos de trabajadores trabajando allí. Y por supuesto, Cuba respeta eso. Y siguen ganando su salario, viajan diariamente a la base naval, y es un elemento que se tiene en cuenta, hasta que por ley de la vida, van poniéndose mayores las personas, y van falleciendo, se van jubilando. En esta ciudad hay cientos de jubilados de la base naval, que reciben subvenciones. Ya hace cuatro años que no trabaja ningún trabajador. Los dos últimos se han jubilado. Guantanamero, Guaquiro, Guantanamero, 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 Guaquiro, Guantanamero. El tiempo que yo trabajé allá lo encontré correcto. Solamente en los últimos instantes fue que hubo sus problemitas ahí, de dudas. Para entrar a la base y salir, registraban a uno. Y lo mío era constante. Lo mismo para entrar, que para los movimientos que yo daba, me perseguían. Y claro, yo en ese caso me puse... Tenía miedo. Tenía miedo de mi vida, pues, habían pasado cosas allí. ¿Seguro que usted no colaboraba con los dirigentes, con la gente de Fidel? Eso es lo que ellos suponían yo. ¿Y la verdad? La verdad es que en algo. En Cuba, en mi pueblo. Pero no de peonaje, sino de otras cuestiones. Yo trabajé en la base hasta que invadieron por Valle de Girón. Ahí salí. Salí porque yo tenía miedo de que me pasara la luz. Guni es un pájaro de figura muy grotesca que habita en las islas de los mares del sur y que tiene el hábito de alimentarse de la carroña y de los desperdicios que se arrojan por la borda de los barcos de la flota americana. Por eso es que en la base naval, los marineros americanos llaman a los cubanos, Gunis, Gunis. Mi situación de trabajo duró hasta el 10 de octubre de 1986, 36 años de servicio. Hasta el año 56, en que viene el problema de la revolución. Sinceramente, te lo digo de verdad, en aquella época yo nunca fui revolucionario. Yo era gozador. En el año 56 me encantan. Yo tenía una pila de amigos revolucionarios de verdad alzados aquí en la zona de Guantánamo. Como yo trabajaba en la base, me ponen a trabajar en la parte de materiales, conseguir platinos, condensadores, zapatos, cualquier cosa que se podía conseguir para mandarlo a los alzados que estaban en el área. En honor a la verdad, al ser la bahía de Guantánamo una base naval al servicio del imperio norteamericano, la principal amenaza contra Cuba, contra la revolución cubana, realmente un sector de la población cubana no veía con buena cara a los trabajadores de la base. Si le digo otra cosa, le miento. Pero es un poco comprensible el foco de agresión, pero lo que sí, se respetaron sus derechos humanos fundamentales. Se lo puedo asegurar. Figúrate, había quien decía, mira este, este yankee. Porque no sabían si tú eras de la gente o no. Y en el momento que voy pasando, siento que dicen por la autobalada, tiembla gusano. No era conmigo, pero aquello me llevó al alma. Que me hizo, me puse erizado. Somos dos. Yo soy el único, principalmente, cuando el otro no se siente muy bien, yo soy el único que voy a la frontera. Acompañado por militares a recoger el dinero del retiro de los 51 personas. ¿Cómo te entregan el dinero a los sobres? Cuando la americana o el americano que viene acompañado con un capitán y un fotógrafo y un ayudante, ellos vienen con los 50 sobres. Entonces me dice, fulana de tal. Y yo lo voy, tú no ves que yo voy marcando. Pero ese es el otro lado. Cuando ella llega a un tipo que se murió, que yo sé que se murió, aguanta. Quédate con el sobre. Entonces ellos buscan después quien el familiar que puede recibir eso. Hasta ahí nada más. Ahí no se ha perdido un centavo. Porque el general que tenemos en Cuba, ese que va a la frontera, dice, aquí no se puede perder ni un kilo, porque esto es la plata de los trabajadores. Mira, muchacho. Cuando yo vengo de la base, cuando yo vengo de la frontera, yo vengo con un guardia aquí, otro aquí. Guardia cubana. Y el cajón aquí, todos nos ganan iguales. Hay quien gana más de mil. Hay dos personas que ganan nada más 101 pesos, porque su padre trabajó muy poco. Otros ganan 200 y pico pesos. Otro grupo gana 300, otro uno 400, otro grupo 500. Mientras me quedé un guajiro y una cosa y una palma. Quiero tener mi bohío en medio de los palmares, Quiero tener mi bohío en medio de los palmares, para aliviar mi pesares con tan dulce murmurillo. Cuando se inicia el siglo XX, se establece la base naval yanqui, para el divertimento de los americanos, la ciudad se convierte en un espacio para el disfrute de ellos. Hay que ver en qué medida ellos llegaban acá a la ciudad, en tren, en lo que fuere, e invadían la ciudad. Los pases que frecuentemente daba el mando norteamericano a los marines, a miles de marines que desembarcaban, y llegaban por esa estación ferroviaria que está a mi espalda. Esta ciudad, en parte, se vestía de blanco. Esos marines venían en busca de placeres. Y aquí estaba establecido la zona de prostíbulo más grande de Cuba, y una de las más grandes del Caribe. A partir de los jueves, llegaban desde el tren de Caimianera los americanos. Y entonces, nosotros no salíamos, porque esa calle era para ellos visitar los distintos prostíbulos. Y desde chiquitica, cuando ya los días de Franco, mi mamá no nos dejaba salir ni al patio, porque el patio de nosotras daba ahí en la misma línea por donde pasaba el tren. Y yo sí tengo muy malos recuerdos de eso, porque, bueno, yo cuando tenía 11 años fue que me mudé de ahí. Ellos pensaban que Guantánamo era la plaza de armas de ellos. Ellos se iban en el tren. Desde el jueves volvían el viernes, volvían el sábado y terminaba el weekend el domingo. Satisfacían sus intereses personales los marines a costa de las cubanas con un nivel de desarrollo ínfimo, porque el analfabetismo antes de la revolución estaba donde quiera. Y conjuntamente con los marines hay que plantear el alto consumo de bebidas, de cocaína. También la sífilis tenía una de las tasas más altas del Caribe, aquí en Guantánamo con esos años. Aquí venía el Franco norteamericano y había que ver las orgías que se desenvolvían dentro de esas multitudes de marines norteamericanos. Era una ofensa para nosotros. Ellos pensaban que esto era un traspatio. Ellos lo veían así, que esto era de ellos. Porque tristemente aquí se abrió una zona de prostitución muy célebre, en un pueblito que no llegaba a 9000 personas. Cuando triunfa la revolución, que se erradica todo ello, todas ellas pasan a tener otra forma de vivir, se les educa, cambia su forma social, la población que se empieza a erradicar acá, fundamentalmente personas de pocos recursos, empieza a transformarse. Caimanera es la frontera, es la primera avanzada, la mano firme y armada, ante el rostro de la fiera, Guajira, Guantanamera, que hay manera siempre erguida, dispuesta a entregar la vida, por la causa que defiende, te aplaude quien te comprende, Guantanamera, querida. Guantanamera, Guajira, Guantanamera, Guantanamera, Guajira, Guantanamera. Tras el triunfo de la revolución cubana, la base se convierte en una base de agresión para tratar de derrotar al joven estado revolucionario, y es el momento de mayor peligro. Yo tengo el honor de haber trabajado durante 12 años en la Brigada de la Frontera, y ahí viví de cerca las afectaciones, las provocaciones. En el año 1968, yo integraba las unidades de la defensa antiaérea y prácticamente no se podía vivir, no nos dejaban desayunar, almorzar ni comer, porque los aviones violaban el territorio cubano, pasaban por encima de nuestras unidades. Al romper la barrera de sonido, afectaban las construcciones, lo que es cristales, de mapotería y demás, así como los tanques pesados que hacían sus prácticas, la aviación hacía tiros de combate aquí cercano en la parte de aquí del oeste, porque ellos sabían que una vez que ellos violaran y pasaran por encima de la unidad, nosotros ocupaban nuestras posiciones y los poníamos en posición de combate. Y desde la base naval de Guantánamo continúa el hostigamiento de nuestras fuerzas. Dicha base se ha convertido en guarida de malhechores y catapulta de introducción de estos en nuestro territorio. ¿Cansaríamos a esta asamblea si hiciéramos un relato medianamente detallado de la multitud de provocaciones de todo tipo? Basta decir que el número de ellas, incluidos los primeros días de este mes de diciembre, alcanza la cifra de 1.323 solamente en 1964. Provocaciones gravísimas son el cruce de la línea divisoria provocando incendios en instalaciones del lado cubano y disparos con fusiles, hechos repetidos 78 veces durante el año, con el saldo doloroso de la muerte del soldado Ramón López Peña, que resulta de dos disparos efectuados por las postas norteamericanas. Porque nosotros nos educamos en el principio de no dejarnos llevar por las provocaciones, porque nos enseñaron a eso, que menos que no se diera la orden por el mando no se podía actuar. Y eso se ha cumplido toda la vida y eso ha evitado un enfrentamiento a pesar de las provocaciones, no solo la aviación, sino de otro tipo. En ocasiones uno tenía ya siendo oficial que comprobar la defensa y ellos le apuntaban a uno con ametralladora, lo insultaban y todo eso. Todos los pobladores de aquí vivíamos anteriormente en Boquerón, porque estamos en mártir de la frontera. Y hubo que salir de allí con la cercanía que había y disparos que se realizaban desde el interior de la base impactaban en las casas. Ahora estamos un poquito más lejos. Y todo eso ha sido daño permanente desde el punto de vista material y psicológico, porque independientemente de que nuestro pueblo y nosotros nos hemos preparado para enfrentar esa situación y prácticamente se daba como algo normal, pero de todas formas desde el punto de vista psicológico nos mantenía afectados. Y se mantuvo esa posición hostil aproximadamente hasta 1992, donde ya empieza a bajar la tensión y empiezan las conversaciones posteriormente entre el mando norteamericano y el mando cubano. Es decir, ya a finales de los 90 hay unas conversaciones bien establecidas donde se tratan diversos asuntos de interés estadounidense y cubano. Los temas migratorios, los temas de la seguridad de la frontera, ya cesan esas agresiones violentas, aunque no hay una situación totalmente estable, pero hay una paz bastante relativa, bastante segura. Camina por la ciudad moviendo bien las caderas Camina por la ciudad moviendo bien las caderas y todo el mundo te mira porque eres Guantanamera Guantanamera y Guantanamera Guantanamera y Guantanamera Y llegó El Changuicero Mayor Vivir aquí en Boquerón es un tanto un poco especial, es algo extraño porque a cualquier otro lugar de Cuba usted puede entrar, visitarlo. Boquerón no, Boquerón solamente tiene que tener un permiso especial para entrar, o sea, ser familiar o trabajar. en el poblado debido a que a la frontera, o sea, que estamos en una zona de acceso limitado, o sea, que es difícil porque no es lo mismo vivir aquí en Boquerón que en otro lugar de Cuba porque es libre el tránsito, aquí no. Estamos adaptados a vivir aquí, simplemente los norteamericanos están ahí en su parte, nosotros estamos aquí en la nuestra. Han existido inconvenientes, como por supuesto en todo este tipo de zonas. Usted está hablando con uno de los que propicia que el pueblo se distraiga y se divierta, pues yo soy promotor cultural de aquí de la comunidad y precisamente nosotros trabajamos bien encaminando una programación cultural los fines de semana, pero existen sus limitantes, como por ejemplo en los espacios, ¿no? Tenemos poco espacio, ahora tenemos un minicomplejo gastronómico que está trabajando también los fines de semana con buenas ofertas y precisamente estamos aprovechando eso, el lugar donde la gente pueda ir, la sala de video, independientemente de que muchos pobladores poseen equipo de reproducción, por lo tanto, no asisten a esos lugares. Como poblador de Boquerón sentimos un orgullo, se tiene un orgullo de pertenencia de vivir aquí en Boquerón por la historia que tiene este pueblo. Como ustedes pueden ver, aquí está la garita norteamericana y la prisión a donde están presos jóvenes y hombres que son torturados ilegalmente en este lugar se cometen los más brutales actos en contra de los derechos humanos, pues hay una cárcel donde se tortura a las personas. orgullo en contra y los más brutales ¡Gracias! Es muy grande el patriotismo que se siente cuando estamos ahí y sabemos que esas personas nos han arrebatado a parte de nuestro territorio y sabemos que nos pertenece. Tener el enemigo tan cerca es como un puñal clavado tanto en mi corazón como en el corazón de todos los cubanos. Pero para nosotras las jóvenes, adolescentes, cubanas y de por sí de sexo femenino, qué mejor orgullo de estar aquí defendiendo la primera trinchera antiimperialista, nuestra revolución. En ese sentido de cómo conjugar, ser una combatiente, arrastrarse en el piso, de cómo coger el armamento, de cómo pararnos en firme, no tiene nada que ver, lo podemos conjugar perfectamente con nuestra belleza. ¡Gracias! 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 Un día yo se tendrán que ir de ahí tarde o temprano! ¡Gracias! 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 No es solamente un pedazo de suelo que está ahí y que de pronto no es cubano! Es mucho más que eso. Pretendemos tener ese espacio que nos pertenece, precisamente por el lugar que está ocupando. Los cubanos aspiramos que más tarde, que más temprano que tarde, la base vuelva a su logístimo dueño, el pueblo cubano. Un día tendrá que flamir la bandera cubana porque eso es lo que te podía decir. Esa es una de las condiciones, por decirlo de alguna manera, que ha puesto a Cuba para que se normalicen las relaciones entre Cuba y Estados Unidos. Y tú sigues ahí, cobarde, sabiendo que esta es mi tierra, que ocupaste ilegalmente para implantar tu base. Pero no lo dudes, te lo advierto, yo la voy a recuperar. Así pasó un siglo y los habitantes de Caimanera, que surgieron, que su madre es el mar, no podían ver y no pueden ver y no conocen la entrada bella de su bahía. No la conocen nuestros niños, ahí no podemos ir. No, no, yo pienso de esa base que ya que nos la entreguen ya. Yo quisiera salir corriendo a descubrir esa parte de allá porque esa base estando allá, nosotros no podemos descubrir qué es lo que hay de esa parte para allá. Y entonces nosotros estamos trabajando en eso para que nos devuelvan ese territorio ocupado. ¿O sea que ese territorio es de Cuba? Sí, pues claro. ¿Tú crees que ese territorio es de Cuba? Sí, sí. ¿Tú lo sientes así? Pues claro. Buenas noches. Así se despide en sueños, desde la primera trinchera antiimperialista de Cuba en Radio Bahía. A todos gracias por la sintonía. Buenas noches. Y esa es la historia. Esa es la historia. Esa es la historia. Esa es la historia de Guantanamo, no de este pedacito. La reforma agraria es, vení del pueblo un deseo, y en este caso la veo buena como tú la ves. Por ella hay vivo interés en la república entera, y como de esa manera que el Guajiro no es un pari, Viva la reforma agraria, y viva nuestra bandera. Mi divina Guaquira, Guaquira Guantanamera, Guantanamera, Guaquira Guantanamera. Guantanamera.